Calam para mí es esperanza. En tiempo de Navidad hablamos de esperanza. Y uno analiza cada uno de los nuevos alcaldes, particularmente de las ciudades capitales, y uno encuentra que la mayoría está muy comprometido a la izquierda o a la derecha, que la mayoría está teniendo problemas incluso de entrada, porque la oposición ya es grande. Pero uno ve un hombre que lleva tres intentos para ser alcalde de Bogotá y que habla en un lenguaje tranquilo, en un lenguaje armónico, en un lenguaje de convocatoria, de inclusión, que entiende que todo el mundo, independientemente de su pensamiento, puede aportar, pero que el compromiso con Bogotá, que es la ciudad de todos, es un compromiso de trabajo, es un compromiso de servicio. A Bogotá la deberíamos querer todos, porque de alguna manera, y yo entre ellos, he sido muy bien tratado cuando en varias oportunidades he tenido cargos de influencia nacional. Carlos Fernando Galán podría ser uno de los gobernantes que Colombia tendría para el inmediato futuro. Pero ojalá se concentre, no en su futuro, sino en el presente de su gobierno en Bogotá, porque hay mucho por hacer. La alcaldesa Claudia López, francamente, hizo lo que pudo y dejó muchas obras empezadas. Lo primero es terminarlas, porque las obras no son de un gobernante, son de la ciudad y de sus habitantes. Démosle bienestar a la gente, galán, y por favor, no nos vaya a defraudar.